En Misiones tuve la posibilidad de recorrerla en diciembre, no solamente Cataratas del Iguazú, que las conocía, sino toda la provincia, y la verdad que he descubierto que tiene lugares que por ahí son poco promocionados, que hay una oportunidad magnífica para promocionar el turismo. Los saltos del Moconá son una falla geológica increíble, que vale la pena visitar. Lo mismo con las ruedas jesuíticas, pero hablábamos de la oportunidad que tiene Misiones de mediano y largo plazo, por cómo han protegido su bosque. La verdad que es admirable, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de tener una vista aérea de eso, y ver lo que sucede en los países vecinos y cómo Misiones sí ha cuidado su bosque, sí ha cuidado su flora. Eso creo que de cara a lo que viene, de cara al turismo sustentable, que va a ser, creo yo, uno de los grandes desarrollos de los próximos años, pone a Misiones en un lugar de privilegio. Además, la oferta también se fue adaptando, con nuevas certificaciones, siempre pensando en el ambiente, en la sustentabilidad y demás. Sí, por supuesto, el fin de diciembre también tuvimos una reunión con los operadores turísticos de Iguazú, y la verdad que es impresionante ver la conciencia que hay en ellos, en el sector privado también, de cómo tenemos que, por supuesto, seguir creciendo, pero hacerlo de una manera sustentable, sin dañar el medio ambiente, de una manera que proteja nuestra gran casa, que es el planeta. Y veo que el mensaje que ha bajado históricamente Misiones de Cuidado del Medio Ambiente ha penetrado en el sector privado también, en todos los misioneros y misioneras, así que eso se nota cuando uno... Eso se nota y uno lo palpa cuando camina por Misiones. Ministro, muchos tour operadores, justamente la gente de empresariado está muy pendiente. ¿Qué sucederá con el vuelo, la conexión aérea entre Madrid y Puerto Iguazú de Aero Europa? Ayer tuvieron reuniones, ¿qué tal fueron? Ayer tuvimos reuniones, la situación es compleja, la industria en general aeronáutica está con poca capacidad porque hay problemas para retirar aviones nuevos, problemas de producción de aviones que afectan a toda la industria aerocomercial, pero nosotros hemos tenido una reunión el día lunes, hemos tenido otra reunión ayer jueves, y la idea nuestra es hacer todo lo posible para que se mantenga esa conexión. Tenemos la expectativa y somos optimistas en que lo vamos a solucionar. Bueno, el stand de Misiones tiene un banner de Lionel Messi, muchos turistas, mucha gente venía específicamente a sacarse una foto con el banner, con justamente un ícono del fútbol que dice que nos representa a nivel mundial, así lo decía la gente. ¿Será que el año que viene, usted que es un hombre del palo del fútbol y demás, lo podemos tener a Messi acá en el stand de Madrid, en la FITUR, dos segundos? Sería muy importante trabajar, por supuesto que con Messi, por lo que significa, pero me parece que tenemos una oportunidad también generando embajadores deportivos porque los deportistas argentinos son reconocidos en todo el mundo y creo que pueden generar y pueden ser una gran oportunidad para dar a conocer nuestros destinos. Con su apoyo hacen posible esta cobertura. Farmacia Cataratas, en la esquina del hospital, abierta a las 24 horas. Iguazú Jungle, prestadora de los paseos náuticos en Cataratas. Municipalidad de Puerto Iguazú, gestión Claudio Filipa. Aguas Grandes Turismo, naturaleza y aventura. Restaurán La Rueda, desde 1975 ofreciendo calidez y calidad. Farmacia Iguazú, la número uno. Transporte de pasajeros Río Uruguay. Turismo Cuenca del Plata, receptivo y emisivo. Iguazú Turismo, ente municipal. Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.